Dicen que el dinero no da la felicidad, pero habría que preguntar a los habitantes de Dubái, uno de los lugares más lujosos del mundo y más excéntricos. Hoy en Hazte la Lista, los 10 datos sobre Dubái que harán que te explote la cabeza. El edificio más alto del mundo. Con 1.500 millones de dólares de coste y 162 plantas, el edificio Burq Ali Fah es el más alto del mundo. Sus 828 metros le otorgan el honor de ser el edificio habitable más alto de la historia. Parece ser que para los dubaitíes el tamaño se importa. Un lujo de policía. No es que el cuerpo de policía de Dubái sea el más eficiente del mundo, pero sí el más rápido. Hay tanto dinero que los coches patrulla son Mustang, BMW, Bugatti, McLaren, Ferrari o Lamborghini. Todo un lujo y una ventaja a la hora de perseguir a los infractores. Expendedoras de oro. En Dubái, la empresa alemana Gold2Go vende lingotes y monedas de oro en sus máquinas expendedoras como si de refresco se tratasen. Cómo no, la máquina está blindada y tiene un límite de compra de 100.000 dólares. ¿Llevas algo suelto? Postre de 24 kilates. Y seguimos con el oro. Te presentamos el postre más caro del mundo. Se trata de un cupcake cubierto de oro de 24 kilates hecho con el mejor cacao italiano. ¿Qué cuánto cuesta? Pues nada menos que 1.000 dólares la unidad. ¡Que me preparen una docena! La pecera más grande del mundo. Bueno, más que pecera, es el acuario más grande del mundo. Contiene 10 millones de litros de agua, mide unos 50 metros de largo y en sus aguas nada más de 140 especies marinas y 300 tiburones. Ostenta el récord Guinness por ser el panel acrílico más grande del mundo. Carreras de camellos. Aunque a los Dubai Ties eso de gastarse su dinero bañándolo todo en oro les encanta, en el fondo son tipos normales que disfrutan de las cosas sencillas. Por eso uno de los hobbies son las carreras de robocamellos. ¿Sí? ¿Has oído bien? Un robot subido a lomos del camello hace de jinete. No sé si hay algo más raro que esto. El hotel más caro del mundo. El hotel de lujo Burjala Arab es el más caro del mundo. Con tarifas que van desde los 2.500 dólares una habitación normal hasta la suite real que cuesta la friolera de 138.000 dólares la noche. El complejo hotelero tiene un restaurante submarino, su propio parque acuático y habitaciones de hasta 780 metros cuadrados. Sky Dubai. ¿Creías que en el desierto no nevaba? Pues parece que en Dubai el dinero puede convertirse en nieve. Sky Dubai es una de las estaciones de esquí interiores más grandes del mundo. Tiene una superficie equivalente a tres campos de fútbol cubiertos con nieve real todo el año. Todo un lujo en pleno desierto. Centro comercial Dubai. A partir de los 90 los petrodólares impulsaron el desarrollo de la ciudad. Pero hoy el sector que genera mayores ingresos es el comercio. De hecho, el Dubai Mal es el centro comercial más grande del mundo. El 15% de las ventas de lujo se hacen aquí. Y solo el año pasado fue visitado por 65 millones de personas. Más visitantes que la ciudad de Nueva York. Isla artificial. ¿Quién no querría vivir en una isla paradisiaca? Pues en Dubai se pusieron manos a la obra, nunca mejor dicho. Necesitaron más de 7 millones de toneladas de rocas y 8 años para acabar la isla artificial Palm Jumeria. Con toda la arena utilizada se podría construir un muro de 6 metros de alto que daría tres veces la vuelta a la Tierra. Se nota que la ciudad de Dubai está intentando convertirse en un destino turístico para el mundo. Aunque en realidad hace falta tanto. No se nota que la ciudad de Dubai está intentando convertirse en un destino turístico para el mundo. No se nota que la ciudad de Dubai está intentando convertirse en un destino turístico para el mundo. No se nota que la ciudad de Dubai está intentando convertirse en un destino turístico para el mundo. Gracias.